hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo se mete z y hoy les trae unas compritas que estuve realizando para navidad y las estuve realizando pues en varios lugares y les voy a estar enseñando miren lo primero que estuve comprando son estos adornitos que los estuve comprando en prichos y tuvieron un costo de 22 pesos y 34 piezas también en prichos que estuve comprando esta cortina para el baño y pues si viene igual me costó 22 pesos igual en prichos estuve comprando esta malla para decorar y estuve comprando 2 en color rosita también en prichos estuve comprando estos llaberitos que yo les voy a ocupar para hacer una manualidad miren este es un santa este igual tuvo un costo de 22 pesos también estuve comprando este otro es un soldadito y también me costó 22 ya saben que todo lo de prichitos cuesta 22 pesos miren compré otro santa son los únicos que encontré por de modelos de llaverito miren aparte en walmart estuve comprando esta guía que me costó creo que 68 pesos y pues así se ve también estuve comprando y en otra tienda que se llama moda telas miren estuve comprando este rollo que tuvo un costo de 29 pesos con 99 centavos y se miran de esta forma también en esa misma tienda estuve comprando esta tela de navidad que la voy a ocupar para cortina y en otra tienda estuve comprando estos gorritos compré dos cada gorrito me salió en 25 pesos y también estuve comprando estas bonitas botas en color rosita que tuvieron un costo de 60 pesos cada uno y compré tres y compré tres este es un santa este es un bonito de nieve y aquí otro bonito de nieve pues espero les hayan gustado estas compritas que estuve realizando ah no se me olvidaba les voy a mostrar otra comprita que estuve realizando en bodegas ahorrera y esa es la comprita que se me andaba olvidando pero está bien bonito mi santa miren es un galletero y lo estuve comprando en bodegas ahorrera y me costó como 170 pesos o 180 pesos no recuerdo muy bien pero miren así se ve y la etiqueta dice que trae gomitas vamos a ver si si trae gomitas y pues vamos a abrirlo porque trae su este de seguridad miren se ve de esta manera y trae unas gomitas y trae unas gomitas estos son los dulcecitos que trae miren son gomitas de colores y pues miren así se ve bueno y si te gustó el vídeo no olvides suscribirte regalarme un like y compartir y nos vemos en otro vídeo adiós